Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a calcular la transformada de Laplace de esta función de aquí, que es una función periódica también conocida como función onda cuadrada. Vale 1 en el intervalo 0,1, luego vale menos 1 en el intervalo 1,2, y luego a partir de ahí se va repitiendo periódicamente de acuerdo con esta fórmula f de t más 2 es igual a f de t. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula que demostré en el vídeo anterior. Si quieren ver esa demostración les dejaré el enlace en la descripción y también en las tarjetas del vídeo. Entonces vamos a usar esta fórmula. En esta fórmula primero hay que empezar calculando la integral desde 0 hasta t mayúscula, donde t mayúscula es el periodo fundamental de la función que nos están dando. Entonces en este caso ¿cuál es el periodo de esta función? Bueno pues muy fácil, vemos que el periodo es 2 porque aparece aquí primero esta línea, luego esta línea y a partir de aquí se vuelve a repetir y otra vez se vuelve a repetir. Entonces vemos que se repite en intervalos de longitud 2. También lo podemos ver a partir de aquí, de esta condición f de t más 2 igual a f de t. Precisamente lo que nos dice es que la función se va a extender periódicamente con periodo 2. Así que el periodo fundamental es 2. Esto es t mayúscula y es lo que se va a sustituir aquí en el límite superior de la integral y también aquí abajo en la exponencial. Pero primero vamos a calcular esta integral. La integral desde 0 hasta 2, en nuestro caso, en nuestro caso de la función f de t por la exponencial de menos st por diferencial de t. En este caso nuestra función está definida a trozos, así que tendremos que separar en una suma de integrales. Primero vamos a integrar desde 0 hasta 1 la función 1 y luego le vamos a sumar la integral desde 1 hasta 2 de la función menos 1. Entonces hay que calcular estas dos integrales que son integrales inmediatas. En la primera integral simplemente nos va a quedar menos 1 sobre s por la propia exponencial. Eso lo aprendemos en cálculo integral y luego hay que sustituir los límites de integración del 0 al 1. Ahora para la segunda integral primero conviene sacar este menos 1 de la integral, así que sale aquí como un menos y luego integramos. Entonces va a quedar menos 1 sobre s pero multiplicado por este menos nos da más. Entonces queda más 1 sobre s por la exponencial de menos s por t y hay que sustituir los límites de integración 1, 2. Entonces ahora hacemos la sustitución. Primero sustituimos el límite superior, entonces e elevado a menos s por 1, o sea simplemente menos s, menos e elevado a 0 por menos s, o sea 0 simplemente. Y luego más 1 sobre s por la exponencial de menos 2 por s, menos e elevado a menos 1 por s. Simplemente estamos sustituyendo los límites y ahora que los hemos sustituido vamos a hacer las multiplicaciones. Aquí hay que recordar que e elevado a 0 es 1, entonces queda menos por menos más, 1 sobre s por 1, que es 1 sobre s, y aquí simplemente se multiplica pues todo lo demás. Ahora vean que aquí en lo que nos quedó este término con este son semejantes, tienen el mismo signo, son iguales, entonces se pueden sumar. Al sumarlos entonces nos queda 2 sobre s por e a la menos s, y este término y este de aquí simplemente pasan exactamente igual. Esto de aquí ya no se puede simplificar más, así que este es el resultado de esta integral. Entonces de acuerdo con la fórmula tenemos que colocar este resultado aquí en el numerador, entonces así va a ser la transformada de la plaza de la función, es esto en el numerador entre 1 menos la exponencial de menos s por el periodo. Como dijimos que el periodo es 2, entonces queda menos 2 por s. Esto de aquí es la transformada de la plaza, entonces de esta función onda cuadrada. Pero recordemos que esta misma transformada de la plaza ya la hicimos en un video anterior, la hicimos en el video número 322. Y de hecho ahí llegamos a un resultado mucho más simple en términos de la tangente hiperbólica. Entonces aparentemente este resultado que obtuvimos, bueno, no se parece al que vimos en el video 322. Sin embargo es el mismo resultado, solamente que hay que hacer algunas operaciones. Vamos a ver qué operaciones tendemos que hacer. Vamos a simplificar entonces esta expresión. Primero vamos a factorizar el 1 sobre s, que vemos que es factor común en el numerador, así que queda 1 sobre s que multiplica a esto de aquí. Y esto de aquí si lo reordenamos lo podemos colocar de esta manera, colocando primero esta exponencial, luego este término en medio y luego el 1 aquí. Lo coloco de esta forma porque aquí podemos ver que esto es el desarrollo de un binomio al cuadrado, o sea es un trinomio cuadrado perfecto esto de aquí. Entonces se puede factorizar y se factoriza como e elevado a menos s menos 1 todo elevado al cuadrado. Si ustedes desarrollan este binomio al cuadrado pueden obtener este resultado de aquí. Y luego aquí abajo esto lo podemos interpretar como una diferencia de cuadrados. Así que factorizando nos va a quedar 1 menos e a la menos s y luego en otro 1 más e a la menos s. Y así es como se factoriza una diferencia de cuadrados. Esto lo hacemos porque ahora vean que este binomio de arriba se parece a este de aquí abajo. Se pueden cancelar pero hay que tener cuidado porque aquí la resta está en el orden contrario del que está aquí arriba. Y recuerden que en la resta el orden sí importa. Pero podemos factorizar un signo menos de aquí para cambiar el orden de la resta. Entonces al factorizar un menos ya cambia el orden de la resta y ahora sí cancelamos este factor con un factor de arriba y entonces arriba sobra un factor solamente que es este de aquí. El 1 sobre s lo puse de una vez aquí a un lado multiplicando y este signo menos que habíamos factorizado lo podemos colocar también aquí a un lado. Y esto de aquí es este denominador. Recordemos que en la suma el orden da igual. O sea la suma es conmutativa. Entonces simplemente cambié el orden de la suma. Bueno, esto de aquí todavía no es la tangente hiperbólica como tal. Hay que hacer todavía algunas cuentas más. Vamos a multiplicar arriba y abajo por la exponencial de s sobre 2. Y al hacer la multiplicación aquí recuerden que los exponentes se suman. Entonces menos s más s sobre 2 queda menos s sobre 2. Y al multiplicar este 1 por esta exponencial queda esta de aquí. Aquí abajo hacemos lo mismo y queda esto de acá. Esto de aquí ya se parece a la tangente hiperbólica. La tangente hiperbólica se define así. e a la x menos e a la menos x entre e a la x más e a la menos x. En nuestro caso en lugar de x tenemos s sobre 2. Pero vean que arriba debe aparecer primero la exponencial que tiene exponente positivo y luego la que tiene exponente negativo. Aquí está al revés. Pero podemos multiplicar por este signo menos que habíamos sacado desde hace rato. Al multiplicar se va a cambiar el orden de la resta. Entonces va a quedar así. Y aquí abajo como es una suma podemos cambiar el orden sin ningún problema. Y ahora sí tenemos exactamente la expresión que aparece aquí con x igual a s sobre 2. Así que esto de aquí es la tangente hiperbólica de s sobre 2. Y así hemos llegado al mismo resultado que habíamos visto ya en el vídeo 322. Entonces ahí está. Ahora los invito a que ustedes hagan estos dos ejercicios. Los pueden hacer de la misma manera que vimos en este vídeo mediante integración. El primero es la función exponencial de 2t en el intervalo de 0 a 1 y luego se extiende periódicamente con periodo 1. Y luego el segundo ejercicio es la función identidad f de t igual a t pero en el intervalo de 0 a 3 y se extiende periódicamente con periodo 3. Bueno, esos los pueden hacer con el mismo procedimiento. Y para los que sean miembros del canal, las respuestas y el procedimiento ya lo pueden encontrar como un vídeo exclusivo para miembros. Si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse que está a un lado del botón de suscribirse. Ahí puedes ver los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a muchísimos vídeos en los que resuelvo ejercicios interesantes como estos de aquí. En el siguiente vídeo vamos a ver otra transformada de la plaza de una función periódica pero ahora definida a partir del seno, que es esta de aquí. La función seno de t pero en el intervalo de 0 a pi y luego se extiende periódicamente con periodo pi. Vamos a ver cómo calcular esta transformada de la plaza pero lo vamos a hacer con esta otra fórmula y usando segundo teorema de traslación. Lo podemos hacer también mediante integración, solo que en este caso tendríamos que hacer integración por partes, lo cual ya sabemos que es un poquito complicado en el caso del seno por exponencial. Bueno, engorroso, porque tenemos que hacerlo dos veces y luego despejar, etcétera. Pero podemos hacerlo también con esta fórmula, así que es lo que quiero mostrarles en el siguiente vídeo. Cómo podemos usar esta fórmula y segundo teorema de traslación para calcular transformada de la plaza de algunas funciones periódicas. Así que los invito a que miren el siguiente vídeo. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo. Gracias.